Vámonos al ritual de los dados donde Virtual World va a ser el primero que va a tirar y va a tirar nada más y nada menos que 7, ahora Necroz, ¿cuántos vas a tirar Necroz? 7, empata, empata el cotorreo nuevamente Virtual World y tira 8, ahora vamos a ver y 12, 12 para el poderosísimo Necroz, choque de pubes para decirse suerte, vámonos con las jugadas de Virtual World contra Necroz, perro doblazo que les tenemos el día de hoy para todos ustedes, José de Jesús Pai, quiero ver ganar al Irving, maldita sea, siempre gana, va a activar Nadir, esa Nadir que en unos días se convirtió en Nadir dogmática, no lo puedo creer, Ronaldo Ortega, saluditos al equipo Mi Clan TSG van a aventar al Heraldo y van a añadir a la a la Clecha y por efecto de Heraldo van a añadir al Unicornio Sebastián, bendiciones para tu deck heroico, ¿pa' qué no ande brickeando? Junque X, quiero ver ganar al Necroz, bendiciones para el Ursartic para que no ande brickeando, Alejandro Guerrero, saluditos, segundo Rivera, saludos a la ñaña de este que gane el Necroz, ok, bajo el Cristian en defensa y gano, Daniel Valadez sigue con su combo el jugador Necroz, ya lanzó al cementerio para añadir Draco Neiru, Profay del Virtual, no hay mucho que añadirle al Virtual, es un deck muy estandarizado Pedro Sandy, saludos desde Costa Rica, saluditos ya nomás cambia muchísimo lo que es el Estable, pero de ahí en más no van a activar Ritual van a pagar su, primero paga su costo de bueno, su pago de Ritual ya pagan allá al al Heraldo y cae el Unicornio efecto del del Heraldo en cementerio Heraldo Sincro Draco Neiru, Team Virtual War, quieren ver ganar al Virtual War ahorita que ya somos más de 120, coméntame a quien quieres ver ganar esta noche porque va a estar perrísimo en cuanto al Playmat, están baratos bendiciones para el deck de Gladiadores con Triple Game soy de Culiacán, Sinaloa Kevin Roberto Portillo, para que no ande brickeando tu deck, mijo bendiciones para el de Paleofropa, que no ande brickeando de parte de Pepe Alemán Osvaldo Hernández, que gane el Necroz, maldita sea ya está, el Necroz ya está clavando combo este pinche Unicornio se encarga de que los monstruos del Estradec no tengan efecto está, está roto el Unicornio pero veamos a ver si le pega al Virtual War Miguel, Miguel Gallegos es torneo sí Miguel, es torneo apenas estoy lanzando las jornadas de la liga y poco a poco va a ir empezando a haber más liga más juegos de liga que de torneo bendiciones para el deck zombie Edric Chadol con limón y sal para que gane el Mundial de Alfredo Alonso Espinal Alejandro Guerrero, quiero ver ganar al Checo, mi cuñadillo, hashtag el cuñado de Latam Villa Cres Franklin, dice apoyo al Necroz, maldita sea, sí, ahí está CTM Orcus, bendiciones para el deck Monarcas de José Enrique Ramos ya Monar, este Necroz ya empieza a clavar efectos en cementerio, ya convocó dos de sus, de sus Necroz efecto en cementerio de esta para añadir, para añadir un hada sí, ya está, está, está muy bien el combo, sigue añadiendo y no ha desperdiciado nada hermano va a lanzar dos al cementerio, para qué, mijo, para qué qué vas a hacer, va a sacar a dragón, maldita sea qué va a sacar, quién sacará no, va a sacar, va a ser una, una una cross, no lo puedo creerme, cross saca, saca crosship, va a ser especial de esta eclesia, se va por el combo de los Dogma ahora, sacó una crosship, eh no sé de dónde se le ocurrió sacar una crosship dice ahí, Pedro Sandy, quiero a la hermana del Checo adopta, quiero que la hermana del Checo adopte al Orcus ah, caray va a hacer efecto de este Máximo, removiendo una carta del Extra Deck que está en el cementerio, para convocar especialmente a Máximo y, y Máximo va a activar efecto, tú también lanzas dos lanzas dos, dos cartas del Extra Deck al cementerio Alex Soto eh, exacto, eh, mi Alex Soto tienes razón, eh Javier Álvarez ah hay para todos los que querían chambas, ya salieron Daniel Varadés tiene razón sí, quitó dos cartas fuertes, a mí también me sorprendió quitó dos cartas rotas sigue el necros en su combo va a ser, este, ahora Ritual vuelve a caer Unicornio no, bueno, sigue alerta Alex Soto, ahorita mi Daniel Varadés, aguántame, sigue, sigue en su combo, va a convocar dijo que normal Elio López, cuando regreso, tío, dice, ah, caray, pues cuando quieran, mi hijo va a bajar al, hoy, bajo un mega monarca, eh mandamos ocho manda ocho cartas del Extra Deck al cementerio le va a mandar ocho cartas del Extra Deck al cementerio sí, ya, 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 ya salió, ya salió, eh CTM, necrosis, Daniel Varadés ahorita, ahorita, deja que acabe su turno deja que le acaben de mandar todo ocho ocho ocho, le va a mandar ocho cartas Adolfo Valenzuela dos, cuatro, seis es un chingo, eh ya le quito diez cartas del Extra Deck ocho cartas, le dijo yo también bendiciones para el Deck para el Deck Necros para que no ande bricando digo, para el Deck Wookie Power para que no ande bricando ay, güey ya también él está mandando sus ocho cartas cuatro 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 siete cuatro cuatro tres efectos jajajaja eh mejor mentale la madre y no eso Andy Morrison saluditos este te niega los efectos de los monedos que vayan a entrar en el Extra Deck Bendiciones para Para el arroba Ignixter Para que no ande bricando Andesor no afecta Si no sabe leer Daniel Valadez CTMC Maldita sea Apenas el primero Miki Leiter Saluditos para Miki Leiter El virtual ya lo tienen bien en pinoles Si, ya lo tienen bien en pinoles ¿Va con boca? Si, ya no puedo Ronaldo Ortega Se ocupa albañil que quiera chambear Pues si quieres mano de albañil Llévate al vago Siempre le sale una manota de albañil Vámonos al turno del virtual world ¿Qué vas a hacer virtual world Contra todo eso, maldita sea Va a activar la Va a activar Hashtag Ay mi extra deck ¿Este dónde se fue, mijo? ¿Removidos? ¿Removidos o al cementerio? Chego Cardona ¿Y hubo chambas? No hombre, mijo Van como cinco, maldita sea Al cementerio Al cementerio Esteban Sánchez Saluditos Saluditos desde Uruguay ¿Dónde está el sicario Aranda? No sé No ha venido Va a caer Y va a lanzar al cementerio Ya lanzó doble carta El virtual world Martín Lozano Chacón He visto fraudes piramidales Piramidales Con menos tranza Que ese de gomática Sí, sí Está rotísimo La alerta de chamba Mira La alerta de chamba Ya sonó Pero se descompuso Después de la segunda Y la tercera Y la cuarta Chamba Que vinieron juntas Con la primera Y Jesse Adam Ni el Isaac Se animó tanto Juanito Perrólogo Adóptame Maldita sea Andy Morrison Juanito Perrólogo No quiere ya Para nada CTM Orcus Maldita sea Regresa CTM Orcus Vamos a hacer una cooperacha Para que Para que tengas de vuelta Tu deck Orcus Diez silva Hashtag Nadir vergas Y eso que no la No es la secreta Mi hijo Si fuera secreta No hubiera problema Pero es la ultra Eric Herrera Sí Pero el Pritchan Vio más Así es Usó sabor Y no los mandó Al cementerio Dijo que se los iban Removidos Pero ya después Lo leyó Dijo Ah no Sí Se van Al cementerio Ya le dejaron Sin Estradec Ya dejaron Sin Estradec Al virtual Después de tantas Chambas Dejan Sin Estradec Al virtual Claro Que está Para que El necrosi Y el virtual Revisen Este video Y puedan ver Donde están Los errores Segundo Rivera Saluditos Hashtag Las Las panciñas Jairo Día de la luz Están las sombras Las chambas Perdón Nia Brian Bendiciones Para la nueva versión De Savio Dragon Para que no ande Briqueando De Estefano Hernández Ni en septiembre Suena tanto La alerta de chambas No puedo creerlo La alerta de chambas Se descompuso Empezó a sonar Es que fue una tras otra No lo puedo creer Alexis Bajo a sabor Y lo dejó El campo Porque Están bien rotos Los jugadores El día de hoy Aquí Aquí el video Se llama Si vistes La chamba Ganas Si me descubres En la chamba Ganas Pero si no Seguimos jugando Bro Elio López Dice Algún día regresaré Claro que si Me lo pensaba Que tiene las puertas Abiertas Bien abiertas Le van a quedar También las patrullas Pero usted Déjese caer Hashtag Leer es del diablo Hashtag Leer No es mi pasión Oh Está rotísimo La sed Tiene la culpa Maldita sea Si es cierto Ronaldo Ortega Dracon Hay que comprar Una alerta Que aguante Los chingadasos No es que También le pegan Bien duro Mijo Creo que si Hay que comprar Varias alertas Para que en cuanto Se madre Uno La otra Siga trabajando Irving Laera Los dogmáticos No existen Son los papás Irving Soldic Si viste La chamba Pide un deseo Si se puede Convocar Si no fue Convocado Normalmente Quiere 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 Convocar Quiere convocar Este Special Al Qubi Y le dice El dogmática Que no puede Convocarlo Porque no fue Convocado Exitosamente No No puede Convocarlo Porque Se tiene que Para convocarlo Del cementerio O especial Debe de Primero ser Convocado Exitosamente Bien hecho Mi dogmática Vio la chamba Lo iban a Chambiar Y vio la chamba La única Que me sé Andy Morrison Duelo de ciegos Ya alcanzó A revirar El dogmática Como que dijo A ver Esta si me la sé No mames A ver Regrésame Al Qubi Del cementerio Van a activar Lo van a remover Para añadir Este monstruo Virtual Elifá Pide tu deseo Mijo Si viste la chamba Pide tu deseo Porque Ese Ese dogmática Está rotísimo Andrés Alejandro Hashtag Si ves la chamba Te ganas Un impermanence Para que dejes A tu ponente Sin poder leer Draconeros Saluditos Y las chambas Seguían Y seguían Sigue Está rotísimo Esto Ni siquiera Ni siquiera Estamos Va a seleccionar Para mandar Al cementerio Ni siquiera Nos hemos dado Cuenta De lo que ha pasado En el campo Ya llega Laulao Y convocan Especialmente A Lulú Efecto de De Nián Nián Pregunta Si puede ser Destruido Dice Que Por monstruos Del Estradec No Pero por los demás Si Bueno Por efectos Si Por efectos Si Por efectos Si Por efectos De la línea De la Estradec Si por batalla No Nada 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 Ahí vamos a ver Ninguno me supera Elio López No Ninguno te supera Se va por un Synchro Un Exceed en 6 Llega el Utopia Beyond Y a todos Los deja En 0 Efecto Sobre Quilón Para lanzar El cementerio Y es que han salido Tantas chambas La verdad Han salido Tantas chambas Que Ni ellos Se han dado cuenta De lo que están Haciendo Sujeto Ramere Saluditos Mira Ya Ya el virtual Lleva como 2 Si pero el Orkuchan Vio mas Va a pegar Le entran 2 mil Le pegan Otros 2 mil De todos Y otros 2 mil Son 6 mil Le pega con Lulu Y le pega con lo que le resta Son este 9 mil 11 mil 12 mil 12 mil Y cacho Del putazo Que le acaba de acomodar La población entera del mundo El Vamos a hablar de las alertas de chamba Claro que si Virtual War Ahorita en esta alerta de chamba Acaba de lanzar Tu sigue Sigue en Cuba No dice chamba Que sepamos Dice el Victor War No dice chamba No mames Y dice Y dice el dogmatica Yo tampoco Que sepamos A ver pues Bueno No la pueden creer Le estoy diciendo Que hicieron chamba Y no la creen Este es como un duelo Entre Entre uchijas Duelo de genjutsus El primero que salga Del genjutsu No mames Eh si Irvin Lara El utipio billón Cantando singles ladies Así es Diego Trujillo Llevaba 10 monstruos En el estradec Y todas le quedaban Con mucho No mames Miguel Aguilar Busco la olo Que use efecto dos veces No yo también Busco la olo Que seleccione magia Y tire magia Yo busco Yo busco de esos Es que los de la lata Tienen el efecto Cambiado Por eso Y se la olo Pasándose de verga No Ahorita Ahorita No Están pasándose Mijo Cuando se activa Nadir Y el efecto de un dogmática Ya no se puede convocar Nada el estradec Cuando activaste el Nadir Después convocaste A la oveja Dice 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 el El jugador El jugador Dogma Eso no le decían la lata Oh se están pasando Aplica el de no es mi prima Si yo no le creo Así es Gersen Robledo Meto chamba Me meto en chamba Erick Herrera Si eh Aquí este es un duelo De genjutsu El primero que salga Del genjutsu Que descubra Que está en un genjutsu Va a ganar El primero que descubra La chamba Va a ganar Y como el virtual El virtual descubrió No más bien El El dogma El dogma descubrió La chamba del virtual Este Pero no le fue suficiente De todos modos Lo alcanzaron a tronar Si el oponente no la ve No es chamba Si el oponente no la ve No es chamba Palabras célebres de Del goquipo No no va a ver Salieron con el rata Andy Morrison Hashtag Esas latas salieron Con el rata Si no mames Miguel Aguilar CTM Sept Te odio Maldita sea El necron se subió Al ladrillo Y se mareó Diego Reyes Manda un saludo Para Jadiño Y sus manos De dioses Saludos Mi Diego Reyes Para ti Para Jadiño Gracias por tu Poderosísima donación Daniel Valadez Quiten el certificado El certificado de primaria Al necron Por favor Hashtag CTM Gracias mi Daniel Valadez Por tu poderosísima donación Luis Logini Linguini Les mando 10 estrellotas Por estas increíbles Cantidades de chambas Que hay en este duelo No mames bro Está brutal Les vamos a ayudar El día de hoy Para que no hagan chambas En este siguiente duelo Hay que hacerlo Lo mejor que se pueda Así que Es que la culpa La tienen las latas Porque sueltan Tanto poder A ver Va a empezar con nadie Ojo ahí Les vamos a Le vamos a explicar Al jugador Necron Que ya no puede Convocar Del Estradec Así que Manda al cementerio Diego Trujillo Quien es Madara Pues vamos a ver Pablo Jesús Ahí cuando añade Ahí cuando añade Le clavan El drol Bien clavado Ese pinche drol Sobre el necron Ese pinche drol Si duele Ese si duele No pero Pero el dogma Todavía puede añadir Otras dos No Esto está increíble Están rotas Esas latas A la verga Quiero un de casi Díaz Silva Voy llegando De que me perdí Ángel González No mijo Te estás perdiendo De todo el show De medianoche No mames Esto está increíble Normal Acabó Normal a la veile Que está pasando Aquí Dios mío Que vas a hacer De cross Maldita sea Ya nada Ya nada Préstame Tu Turaldo Mijo Préstame Turaldo Préstame Tu Ya no puedo Convocar De la estrada ¿Cómo chico? No me quites Este baile Es que vale Mala Igual o menor No ¿Sabes qué es lo peor Mijo? Que está en español La pinche nadire Dejalo Trae rata Troll Y glu 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 Trae rata Esa nadire Esa nadire Dice que Esa nadire Dice que Puede agregar Un monstruo Con el ataque Igual o menor Al monstruo Lanzado al cementerio Tienes que lanzar Otro monstruo Tengo que lanzar Otro monstruo Ya lo va a regresar La jugada Ya lanzó Al ice dragon Ya está Ya arreglamos El pedo Al madire Le vale madre Tú dale Mijo Esa nadire Dogmática Está bien rota Sin miedo Sin miedo Hace normal Normal a una bailer Y dice Ah cabrón Y pa' qué la quiero Ahí ¿Quién va ganando? Y el chamba José de Jesús Vais Córtale mi chavo Córtale mi chavo No mames Mira Va ganando El dogmática Va ganando El dogmática Pero en chambas Ahora Estamos en el turno Del jugador Dogma El jugador El jugador virtual Ya usó drone Y todavía tiene cinco En mano Como verga No mames Jueve que está pasando Que está pasando aquí Maldita sea No mames No mames Que les digan nada En internet No me digan mamás Jueve que está pasando aquí 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 ¡No mames, mijo! ¿Qué estás haciendo? Mira, y le valió verga. Todo lo que le estamos diciendo le valió verga. ¡Game Lost! ¡No, no mames! Esto se llama Game Lost, no lo puedo creer. ¡No, no, no! Esto es Game Lost para el jugador, para el jugador, para el jugador virtual. Esto es juego perdido, no lo puedo creer. No, arrancar con seis cartas y todavía quiere robar otra. ¡No, no, ya! Juego perdido para el jugador virtual. Vámonos al otro juego, la neta. A ver si en este sí se ponen las pilas. ¡No! ¿Qué está pasando, maldita sea? Este no está... Es que mira, la banda me dice... ¡Eh, güey! ¡Eh, tío! Ya deje de grabar al meta. Siempre pinche tribrigada contra... Contra Chadol. Este, no mames, ya grabé otra cosa. Mira qué pasa cuando grabo otra cosa, güey, no mames. Por eso se graban a los primeros lugares, bro. Vámonos al tercer duelo, donde el jugador... Dogma tiene la oportunidad de iniciar con cinco, mijo. Voy a iniciar. Sí, a ver. Ahora sí le vamos a contar que sean cinco, sí, eh. ¿Para? Normal. Oh, no, está rotísimo, está rotísimo. Ahora sí hace normal la ña, 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 ña en campo y activa efectos de lulú en mano para lanzar el cementerio. Vamos a revisar que tenga que lanzar una magia o trampa al cementerio y no lance un monstruo. Ya, lanza magia, eh. Estos duelos son tuneados. Nos vinimos a grabar al último lugar para que puedan ver. Miki Vector, saluditos Fri, sal de ahí, esa no es tu familia La tercera es la vencida, vámonos al tercer duelo Van empates, 1-1 Vamos a ver si Virtual o Necross gana ¿Quién ganará el trofeo de las chambas de oro el día de hoy? Está rotísimo, ¿eh? No, no lo puedo creer, ¿eh? A ver, a ver, ahí mi juez Mi juez Irving Laera, ¿qué pasa ahí cuando un jugador empieza con seis cartas? Es, es, es vano Se le da vano, ¿qué onda? Pongo, hashtag pongo bailar en ataque y gano, ¿eh? Puso la bailar en ataque y ganó, ¿eh? No mames, dice el Necross ¿Cómo le dice? No sé, apreté todos los botones Hashtag Nadir con el rata, ¿eh? Ya se convoca también este Kiji Mejor Andy Morrison, mejor hagan porno con tremendas mamás Este Andy Morrison, está rotísimo, mijo Efecto para robar cartón Ahí le va a pedir que parta, por favor, para que pueda ¿Cuántos roban? Una Ya roba carta Dale los premios de los huevos de obelisco a estos chavos, ¿sí? No mames, este duelo está increíble La verdad es increíble Que estén haciendo tantas chambas Van a revivir Reviven a Lulú Pero primero descártale, mijo Primero descártale Y luego después revives a Nianian Primero tiene que resolver la trampa Sujeto Ramírez CTM, Orcus Reclama tu lugar Te están apedreando gacho el rancho ¿Sí? ¿Sí es cierto, eh? Y ahora sí, efecto Va a convocar especial A Nianian Juan Sotomayor CTM, rata ¿Cómo te odio? Y es que las latas tienen mucho power, güey La neta, eh Hashtag alerta de chambas, ¿no? Mijo La alerta de chambas ha sido activada Ya en este duelo Ya se rompió de esa mamada Una tras otra, tras otra Uso Nadir para lanzar a Heraldo Heraldo Me añade ¿Qué me va a añadir Heraldo de? Si tiene Heraldo 600 ¿Cómo me va a añadir una de 1500? No sé, pero lo añadió Y después convoco Especial Del Estradete Después de usar nadie ¿No? Y luego Y luego Y luego bajo a Sabor Y ahí lo dejo No mames No mames No mames Está rotísimo, eh Está muy roto esto, eh Mijael Cordero Hashtag alerta de chamba ¡Woo! Alerta de chamba Alerta de chamba Van lanzar esos dos al cementerio Para dejar al Qubi Andy Morrison Esa Lulu Trae ratas ¿Sí? Trae ratas También Va a lanzar al cementerio No, va a hacer exil Irving Era, el ganador Se va a llevar El maletín de matanga Dijo la changa No, ya tenemos el maletín ahí Nada más falta adornarlo Ya va a haber torneo del maletín El maletín para que reten al Irving En el duelo que ustedes quieran Kevin Manuel De ahí vienen, eh Mándalos a Yuvi Opro En lo que aprenden No, de ahí vienen De hecho Por eso se les va tanto el pedo Porque allá les dicen todo Allá nada más le pican Sí, 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 sí Y ni siquiera saben qué onda, eh Se va Se de turno Ya termina turno Como vieron ya Ahí también hubo otra alerta de chamba Convocó un monstruo del Estradec Y después Lo quitó Dijo, no, mejor no Y ya lo quitó No, ya, síguele, síguele, hijo Daniel Contreras Que le cuenten el Estradec al Virtua No, mames No, mames Dijo, ahorita le tiraron No, no, no lo puedo creer No, no, mames ¿Qué estoy haciendo aquí, Dios, Dios? Ay, no, Carlos Monreal Te extraño, mijo Después de ver esto Te extraño un chingo No, sí es Sincro a nueve Ese, mijo Este sí es Sincro a nueve A ver, vamos a ver Si Virtual se puede quitar el campo Vamos, Virtual Tiene cinco minutos Para ganar el duelo Va a activar Ahí voy a activar Va a activar, chuche ¿Qué haces a mano? Destruye una carta En el campo No, nada Nada más activa Están peleando por el puesto del Orcus Se va removido la primera Nada más la magia Todo lo que se vaya del campo al cementerio Se va a ir removido ¿También este? No, del campo al cementerio Ese se fue de la mano ¿Qué vas a convocar? Convocaron un... ¿Es Special? Es Special Ajá ¿Cuánto tiene esta mano? Dos ocho Dos ocho Dos ocho Vamos a ver si Virtual se puede quitar todo El poderío que le dejó el Virtual El... El... El Necro se puede quitar lo que le dejó el Virtual ¿Qué? Dex de OTC One True Chambos No mames Jorge Vargas Un fuerte abrazo para... Jorge Vargas Gracias por tu poderosísima donación Alejandro Este duelo es un tributo a CTM Orcus Le van a pegar al pajarito Efecto de chuché Van a regresar dos de diferente nombre Al deck para destruir una carta en campo Va a destruir a... Se va a removido Sigue en batalla Pega Efecto Efecto Y nos va a hacer destruido el pajarito ¿No recibe daño de batalla? Sí Sí, recibe daño de batalla Entonces recibe... Tengo cuatrocientos Dos ochentos Nicolás Pérez Enviarle saludos a mi amigo Juan Que siempre gana Tío Crazy Es mi pastor Nicolás Pérez Vidal Saluditos Este es cuando pega Güey, todos duelos Alerta de chamba Ahorita estamos en una alerta de chamba Porque le dice El dogmática Pego Le dice pego Y ya después le dice Te voy a bajar Este... Tanta cantidad de daño Dice Eh, pero tienes dos mil quinientos Dice Es que cuando pega gana Le dice Pero es que no activaste Y tienes razón No activó Y cuando Cuando declara ataque Debe de activar Así que Ok, entonces Dos Doce Y le entran dos cien Manuel Escobedo Si Si Este duelo Va a pasar la historia Están jugando llanero Si Va ganando de todos modos El dogma Otra alerta de chamba activada Va a activar Quedan dos minutos Así que Denle prisa Van a negar el efecto Con esta Quilong Efecto de lulu Sobre Quilong No va a bailar Oh, vincis Alertas de chamba Están con todo Daniel Contreras Las alertas de chamba Tienen cadenas Así Tienen cadenas Fernando Sandoval Exacto Esa es la alerta de chamba Mi Fernando Sandoval Todos los que vieron la chamba Pueden pedir un deseo No va a ver Y una taluta Luna Saquen los cuchillos Cuchillos Maldita sea No, y así como ven Estos duelos Así Así Se pasa mucho En En muchas Partes de 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 los Torneos En las En las En las últimas mesas Así se ven Los duelos En las últimas mesas Ellos Ellos jugando tranquilo Piensan que están haciendo Las cosas muy bien Pero realmente No Queda un minuto Maldita sea Jugando con todo Todo ese virtual Ya a punto De ganar Va a pasar a batalla Pega y ataca Y activa efecto 3000 Se acaba el duelo No, no, no mames Se acaba el duelo Y gracias a Dios Se acabaron las chambas No lo puedo querer Si es el alerta de chambas Si es cierto Humberto Torres Es esa Es esa Carlos Sarjona Es que hay mucha banda Que me decía Tío Ya deje de grabar Siempre al Tribrigada Y al Chadol No mames Grabe otras cosas Y ahora vine a grabar Al virtual Contra el Necrosi Mira como salió El cotorreo Matías Luna El checo es mi cuñado Y a su hermana Nada le faltará CTM Checo Alan Fabián Vaya duelo Tan cómico Que he visto Andy Morrison Yo creo que si es costo Mejor jueguen Damas Chinas Y ajedrez Todo tiene sentido Michael Leiter El premio Al mejor chambiador Bueno Se acaba el videito Espero les haya gustado El cotorreo Del día de hoy Ya nos despedimos De ustedes Este Ya no voy a volver A llevar duelos Como este Es que después Después No pues Si se aburren Con el Tribrigada Pues ni modo Es lo que hay Es el que está ganando Si se aburren Con el Chadol Es el que está Pegándole duro Yo me voy Y los veo En el siguiente video Adiós